Bueno, es un placer para mí estar acá, realmente es, es realmente casi, me voy a poner a llorar cuando voy a la casa, después pensar en estas aulas. Y es un largo viaje desde aquellos momentos de las primeras físicas, y la verdad que a mí me encanta la física, no la física que hacen los físicos. A mí me gusta la física clásica, y en particular lo que más me gusta es ver cómo las distintas escalas de la física tienen repercusión macroscópica. Dicen, wow, esto que yo veo tan claro acá, depende porque estos dos átomos están interactuando de esta forma, eso me fascina. Pero en general esas cosas las hacen los ingenieros últimamente, en los 60, en los 70 las hacían los físicos y después pasó a muchas áreas de la ingeniería en la física clásica. Y hoy lo que les voy a presentar es algunos desafíos, algunas estrategias en el entendimiento de materiales metálicos, en particular cuando tenemos modelos con muchos parámetros. Entonces vamos a ver primero un muy 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 simple videito, esto es algo que hicimos nosotros en nuestro laboratorio, esto tiene 50 micrones, que tampoco es algo tan chiquito, pero para propiedades mecánicas y un ingeniero uno diría, wow, eso no es estándar y no es tan fácil de hacer. Entonces el desafío que yo tengo es, ¿qué está pasando ahí con la física? Si yo quisiese predecir la fuerza en función del desplazamiento, de la deformación que hay ahí, ¿qué modelo puedo usar? Bueno, entonces toda mi charla va a ser alrededor de estrategias para poder predecir algo tan simple como un pedazo de metal rompiéndose. Este es un metal un poco particular porque es un monocristal y en particular los monocristales nos permiten entender mucho de cómo se rompen los metales. Vamos a las charlas. Este es el trabajo no solamente mío, sino de muchos alumnos, algunos alumnos, algunos postdocs que han trabajado con nosotros en los años y este sería el videito que acabamos de ver. Entonces lo que queremos entender, me disculpo porque voy a estar riendo el cielo acá tanto que necesito ver la hora para ver cómo vamos, para no ir más allá de los 45 minutos. Entonces lo que realmente queremos entender es cómo se deforma este material y cuál es la física que está pasando en estos modelos, en esta deformación para poder entender y hacer predicciones. En el fondo es cómo predecimos o cómo entendemos esta tensión-deformación, que es la fuerza normalizada por el área y para poder hacer esto tenemos que entender la física de los metales. Una de las cosas que es interesante es que si nosotros hacemos el mismo diseño geométricamente, pero vamos de 50 micrones a 500 micrones, tenemos distintas fuerzas, medimos distinta tensión. Entonces la primera pregunta es, ¿esto es mucho, mucho más grande que lo que está pasando con los átomos? O sea, los átomos son muchos órdenes de magnitud más chicos, es prácticamente un continuo. ¿Por qué vemos estos efectos de tamaño? Y esto tiene implicancias ingenieriles y prácticas muy simples. Si yo quisiese hacer un MEM, un Microelectronical Device, que tiene 50 micrones o 500 micrones, yo tengo que considerar la resistencia de material distinta. Si yo hago un material y le pongo una capa, un coating, y ese coating tiene 50 micrones o 500 micrones, tengo otra resistencia. Hay muchas aplicaciones en la vida diaria que tienen escalas dentro de este orden. Y si no vamos a escalas más chicas, los efectos son aún más notorios. Cuando nos vamos a la escala del micrón, los materiales tienden a ser aún mucho más resistentes y las tensiones son mucho más altas. La diferencia es que esos materiales se suelen entender un poquito mejor porque experimentalmente es más fácil hacer una probeta de un micrón que de 50 a 500 micrones. Esto es, para mecanizar esto, para hacer esto, no es tan simple porque es muy grande este tipo de probeta para las probetas que se pueden hacer dentro de un microscopio electrónico, por ejemplo con tecnologías como FIP. Esto es relativamente grande, para eso estaríamos mucho en manufacturar dentro de un microscopio electrónico este tipo de probetas. Pero son muy chicas para hacer un mecanizado normal. Entonces en este caso lo que hicimos es mecanizado de ultra alta precisión y también hay otras técnicas pero que tienen problemas como uno podría hacer lasers, no femtolasers para esto, pero uno puede contaminar la superficie o puede inducir un tratamiento térmico porque eso calienta. Entonces hay muchos problemas para tener una probeta que será realmente representativa al material sin ser modificada por el proceso. Entonces una de las cosas que nos gustaría entender es, bueno hay algo que está pasando al material y no es trivial, y en parte cuando uno cambia el tamaño de la probeta tiene distintas respuestas. Y una de las cosas que podemos usar para tratar de entender esto es, bueno tenía el sólido en sí, deformación con defectos. En particular para materiales metálicos, cuando son relativamente dúctiles, uno ve que aparecen defectos lineares que son dislocaciones. Y esta es una probeta que hicimos nosotros en nuestro laboratorio, que puede ser monocristalina como aquel caso, o puede ser policristalina como en estos casos. Y los que ven, por ejemplo, estos contrastes, que en este caso es algo llamado ECCI, Electrical Contrast, que es Scanning Electron Microscopy, uno le manda unos electrones, ve la señal de los electrones que sale, en función de cómo salen los electrones, puede ser un contraste. Y ese contraste se identifica con los granos, ¿no? Los granos obviamente son cómo están apilados los átomos. Y ahí es la primera vez que estoy viendo algo que va directamente a la escala atómica. El orden en que están apilados los átomos, la dirección, lo puedo ver por el contraste macroscópico. Y en particular, cuando uno puede hacer somín, ve acá un borde de grano, ve algunos defectos del pulido, de la probeta, pero cuando vas un poquito más cerca, lo que ve son estas zonas negras, básicamente, de más contraste con estas zonas blancas de menos contraste. Y estas son paredes de dislocaciones. Son dislocaciones que son básicamente inmóviles, que están trabadas entre ellas, y que lo que hacen es resistir la deformación. Entonces, la fuerza que uno ve macroscópica es porque hay una dislocación aquí adentro, que se quiere mover, pero que no puede moverse porque tiene esta pared de dislocación aquí. Entonces, el tamaño de esta celda de dislocación me está dando información sobre cuál es la tensión que voy a resistir con ese material. Del punto de vista experimental, hay distintas técnicas. Por ejemplo, aquí tenemos lo que yo decía, pilares de esto de tener 5 micrones. Uno puede maquinar dentro del microscopio con técnicas Focus Eye on Bean, por ejemplo, en donde puede hacer pequeñas probetas y uno puede hacer ensayos a pequeña escala, pero hay un gap en la escala de los decenas a cientos de micrones. Que hay una física que es interesante también entender y que es relevante del punto de vista humano, para las actividades humanas. Y, obviamente, uno puede ir a tamaños más grandes, puede ir a tamaños más chicos, y uno puede tener un montón de distintas caracterizaciones de distintas escalas. Para distintos problemas, algunas escalas son más relevantes que otras, pero para otros problemas uno tiene que entender todas las escalas. Y, en general, uno tiene suerte en muy pocos casos donde una escala domina. Por ejemplo, si uno estuviese hablando de diamantes, uno podría muchas veces olvidarse de esas escalas y ver que la tenacidad del diamante está relacionada, esencialmente, con cómo se separan los átomos a pequeña escala. Pero para un metal, un metal dúctil en particular, todas esas dislocaciones que yo les mostré son las que determinan la tenacidad, la ductilidad de ese material. Entonces, uno tiene que entender todas esas pequeñas dislocaciones que están trabándose una con otra para poder predecir si el material va a ser resistente o no. Entonces, uno lo que puede hacer es, por ejemplo, va al microscopio electrónico, hace un scan de EBSD, Electron Bass Catter Contrast, entonces lo que uno ve es la orientación de los granos. Eso significa que yo sé que estos átomos están orientados de tal forma que el plano compacto 1-1-1 está en la dirección de la deformación, los rojos están orientados de tal forma que el 0-0-1 está en la orientación. Y así, bueno, uno puede colorearlos en función. Y eso es una información muy interesante, es muy útil saber en qué orientación están los granos porque uno de esa forma va a saber si se van a comportar de una forma u otra. Y el comportamiento de todo este espécimen depende de muchas cosas, ¿no? La química, por supuesto, la microestructura, que es una escala mucho mayor, la historia cómo fue deformada, o sea, no es una propiedad de estado el comportamiento, sino es una propiedad que depende de la historia, y las condiciones en que se deformó, ¿no? Entonces, cuando uno va al microscopio, saca la imagen de arriba, después lo que puede hacer es digitalizarla. Y tiene la imagen de abajo, que es un modelo de elementos finitos, de hecho, en donde está exactamente reproducida con una cierta resolución la microestructura de arriba. De nuevo, tenemos cada color representando cómo están orientados. Donde lo que uno se pregunta es, ¿qué podemos hacer con esto? Bueno, podemos intentar hacer un modelo de elementos finitos, que tenga la física al material en el comportamiento mecánico, y tenemos, por ejemplo, allí arriba es un MEM, que es de níquel, que está sometido a ultra altos números de ciclos de fatiga, o sea, hacemos chuc, 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 así, unas 10 billones de veces. Mucho, es mucho, es algo que no se puede hacer en un mecánico, en un ciclado mecánico normal, porque estaríamos mucho tiempo, pero como esto tiene una frecuencia tan alta, disipa suficiente calor, porque tiene mucha superficie en comparación con el volumen que tiene, entonces no acumula el calor, eso permite evaluar la propiedad del material en muy alto número de ciclos. Estamos hablando de MEMS que tienen 10 por 10 por 50 micrones, más o menos. Entonces, en este tipo de ensayos podemos tener una pequeña viga que genera fisuras, tenemos la microstructura exactamente de esa fisura, y podemos hacer modelos finitos con un cierto modelo constitutivo, que nos dice, ah, acá hay un indicador de fatiga para esa microstructura. Buenísimo. Entonces uno podría, por ejemplo, evaluar distintas microstructuras, cómo tengo que orientar los granos para que esto no pase. Y ahí tengo un impacto social. Estoy diseñando material para que no se rompa, o se demore en la rotura. Pero para hacer eso, tengo que entender cómo van a estar las dislocaciones en estos, y tengo que tener una estrategia de diseño de microstructuras. Si vamos a los modelos, tenemos la misma idea de distintas escalas, pero distintos modelos, ¿no? Podemos ir a la física cuántica, podemos ir a un estado continuo, a un medio continuo con termodinámica, con relaciones constitutivas, por ejemplo, elasticidad, ecuaciones de difusión, más en la mecánica clásica. Y si vamos a la parte macroscópica, tenemos modelos mecánicos, en donde podemos entender la tenacidad, la ductilidad o el daño de los materiales. Lo interesante es tratar de interconectar todos estos y entender que, si bien yo no puedo dominar todas estas escalas juntas, porque cada una de estas es una disciplina, yo me puedo centrar en una disciplina y puedo entender cómo me relaciono con las disciplinas alrededor. Y eso es lo que yo esencialmente hago. Yo me centro en la meso escala, pero yo entiendo cómo la escala atómica y la escala macroscópica se relacionan con mi meso escala. Y si bien yo no trabajo en hacer modelos cuánticos o modelos atómicos, yo trabajo con gente que hace esos modelos atómicos, y puedo pedir resultados o puedo sugerir simulaciones. Del mismo modo que yo no hago los experimentos directamente, o más o menos, pero puedo trabajar esencialmente con experimentalistas que pueden diseñar los experimentos basados en lo que yo veo en los modelos. Entonces, este es un lindo modelo de plasticidad cristalográfica, que es para una superaliación, que las superaliaciones se usan básicamente cada vez que se usan en un avión. La turbina está hecha de una superaliación de níquel, que la propiedad que tiene es que cuando uno aumenta la temperatura hasta alrededor de los 800-900 grados, la resistencia mecánica aumenta. En general en los metales no ocurre eso, ¿no? Uno aumenta la temperatura, lo que hago básicamente es que estoy aumentando el estado energético, entonces es más fácil deformar el material, lo cual la tensión o la resistencia mecánica baja. Pero en estos materiales no es así. Hay una particular idea de cómo algunos precipitados coherentes dentro de las superaliaciones de níquel permiten que se mantenga la resistencia alta. Y básicamente una turbina trabaja a alta temperatura, ¿no?, por la cuestión termodinámica. Entonces, en este caso es un modelo bastante complejo que tiene 40 parámetros para predecir la respuesta cristalográfica del material. A mí 40 parámetros me parece mucho, digamos. Es como que puedo dibujar, puedo hacer lo que quiero con 40 parámetros. Y la pregunta es, ¿cómo se encuentran esos 40 parámetros? Es mucho. Es mucho porque la incertidumbre de ajustar esos parámetros en forma unívoca es muy alta. Y en particular los modelos de plasticidad cristalográfica se saben que es muy fácil ajustar un resultado, pero esos ajustes no son únicos. Hay muchos ajustes de parámetros que permiten reproducir los mismos resultados. Entonces, ¿cuál uso? Si tengo muchos. Y normalmente lo que se hace es, a ojo, se prueba. Bueno, mi modelo se sienta justo más o menos arriba de la curva. Bueno, podemos hacer una estrategia de optimización, pero estas son funciones bastante shallow, ¿no? Bastante planas. Entonces, hay mínimos locales y uno básicamente no sabe dónde está. Y hay muchos parámetros que casi con la misma calidad ajustan. Y también puede hacer machine learning. Pero el problema fundamental es que no hay suficiente información. ¿Con quién me refiero con esto? Es que hay muchas orientaciones de granos que se deforman de distintas formas. Entonces, el problema de eso es que uno debería tener información de varias orientaciones de granos, separadas y no juntas en un policristal como el que les mostré antes, para poder decir algo. Y la mayoría de los trabajos, el 99.99% de los trabajos, ajustan los parámetros con un policristal, con muchos granos. Y el problema de eso es que un grano compensa al otro. Entonces, si yo tengo dos personas que van a hacer fuerza y básicamente la pregunta es, bueno, dos personas van a tirar para acá. ¿Una muy forzuda o una muy poco forzuda? ¿O dos que son más o menos iguales? Los dos grupos van a hacer más o menos la misma fuerza, pero yo no puedo a priori, solo midiendo la fuerza, ver cuál es más heterogéneo. Esa heterogeneidad intrínseca del material está oscurecida por el policristal en la respuesta macroscópica. El problema no es que realmente uno predica la respuesta macroscópica con eso. No hay ningún problema, ¿no? Uno puede decir, bueno, este es el mean field, ¿no? El campo homogenizado. El problema es cuando uno ajusta la curva macroscópica, pero después hace conclusiones locales. Como cuando empecé diciendo, acá se inicia la fisura. Eso es lo que es conceptualmente erróneo. Entonces, lo que realmente queremos es modelos que hagan data augmentation, y ahí me robé el término de machine learning, sin hacer machine learning. Lo que queremos es aumentar la cantidad de información de forma física. Entender los errores de los parámetros y tener la premisa de que los errores de los parámetros son tan importantes como los errores de forma de la ecuación, ¿no? Hay dos tipos de errores, el parámetro que pongo y la forma de la ecuación que pongo. Los dos son importantes, y negar uno es un error tan importante como tener mal la ecuación. Y lo último es mirar muy de cerca los monocristales, porque nos dan mucha información que los policristales no tienen. Aunque hay limitaciones intrínsecas, en particular que básicamente no hay monocristales de materiales comerciales. Pero eso no debería ser una excusa para no pensar sobre los monocristales. Y espero que cuando termine la charla me crean. Bueno, entonces yo les voy a presentar una formulación que presentamos en el 2017, y acabamos de publicar otro paper que está ayer aceptado, que es para una formulación que es análoga pero para deformación monotónica, esta es para deformación cíclica. Las dos ideas, los dos papers tienen la misma idea detrás, que es entender esas dislocaciones que yo les mostré antes y ponerlas en ecuaciones. Y como toda buena charla tiene que tener unas ecuaciones que nadie entienda, yo espero tratar de que llegue una idea a su casa sobre qué significan estas ecuaciones. Pero en a nutshell, como dicen, en resumen, este es un modelo de plasticidad cristiográfica en donde yo sostengo que yo puedo identificar todos los parámetros en forma independiente. Ese es el gran beneficio. Hay muchas, muchas ecuaciones, muchos modelos de estos tipos, pero la ventaja que nosotros tenemos es que nosotros podemos hacer esto en forma independiente. Entonces yo puedo, a priori, antes que tener mi curva macroscópica, decir, bueno, este número tiene que estar entre acá y acá. Y tengo todos estos modelos o todos estos experimentos de otras escalas que me permiten validar eso. Y sí, tengo una incerteza, pero está acotada. Entonces yo puedo optimizar mis parámetros dentro de ese rango. Y si yo no puedo ajustar la curva macroscópica, buenísimo, mi modelo está mal. Es una forma de entender si la ecuación está errónea, ¿no? Entonces espero que me sigan ahora con un poco la descripción de dónde viene esta ecuación. Bueno, nosotros vamos a, esencialmente, describir cuatro procesos. Uno es la energía de bypass de una barrera de potencial para una deslocación. Una deslocación de un defecto, se va a querer mover y va a tener que pasar a una barrera de potencial. Termodivémica clásica. Después hay una interacción entre las deslocaciones, porque se ven entre ellas. Entonces eso lo vamos a tener que, de alguna forma, sumar ahí. Otra, hay otra interacción que es para una deslocación, para aumentar el largo de la deslocación, tiene que generar un bow out, ¿no? Entonces, y me disculpo por los términos en inglés, a veces hay algunos que es más fácil decirlo en inglés que traducirlos, ¿no? Entonces, como aumenta su longitud de la deslocación, tiene que uno proveer energía, ¿no? Y esto tiene asociado una tensión, un aumento de la resistencia mecánica. Y la cuarta es esta resistencia que producen estas deslocaciones que están quietas, son las deslocaciones que se quieren mover. Y lo interesante es que cada uno de estos mecanismos tiene distintas escalas. El pasar la energía de activación es una escala atómica, perfectamente entendible, y hay unos ciertos parámetros que tenemos que caracterizar con esa escala. Las interacciones entre deslocaciones es una escala bastante más grande que la atómica, pero sigue siendo menos que la escala de estas estructuras deslocaciones. Estos son procesos que se pueden hacer con modelos atomísticos, claramente este, DFT. Estos son modelos que se pueden hacer con modelos de dynamics, donde uno puede ver cómo es los procesos de deslocaciones, si se van a cambiar de plano, si se van a aniquilar. Y estas escalas no se pueden hacer con ninguno de esos modelos porque son muy grandes. Entonces, ya estamos quizás hablando de modelos continuos o modelos de dislocation dynamics, pero tienen que ser suficientemente grandes. Y, en general, no hay modelos de dislocation dynamics que son discretos, defectos discretos, que puedan representar estas escalas. Entonces, aquí es donde viene mi trabajo. Porque yo puedo sumar todo lo a otra física, pero contribuir en esta escala, que no hay modelos fundamentales de primeros principios que logren llegar a esa escala. Y nada mejor que poner en una imagen lo que queremos representar con nuestro trabajo esencial. Estas son las estructuras de dislocaciones que realmente son bellas. Hay algunas estructuras que son la laberíntica, por ejemplo, que esto es algo, lo que tenemos es una alta densidad de dislocaciones en estas paredes. Y, entre medio, tenemos estas linitas, que son dislocaciones de hélice, que son las responsables de la deformación plástica. Entonces, toda la deformación del material depende de estas linitas aquí, que son esas dislocaciones. Y toda la otra estructura hace que se dificulte el deslizamiento de esas dislocaciones y le da la tensión, finalmente, o la resistencia mecánica que el material tiene. Estas son imágenes de TIEM, Transmission Electron Microscopy, y nos da mucha información de la escala, del tamaño, por ejemplo, de esta pared y de este diámetro. Eso es algo que nosotros usamos directamente en los modelos. Este es otro ejemplo en donde las estructuras pueden coexistir. Este es el típico caso de un policristal. Entonces, la pregunta es, ¿cómo hacemos para predecir estas estructuras? Y acá tenemos de todo, ¿no? Por ejemplo, esta es una estructura de vena, lo que tiene es que es muy poca la resistencia mecánica que ofrecen las estructuras, y las dislocaciones vuelan muchos micrones. En cambio, en una celda es muy poco lo que la dislocación se puede desplazar, entonces requiere muchas más dislocaciones. Eso aumenta la resistencia. Entonces, hace más o menos, no sé, siete años, ocho años, nos pusimos a ver, nos inspiramos mucho en este review que es de 2011, que lo que resumía es que para muchos materiales, bueno, la estructura que tiene el material depende de la orientación cristalográfica. Entonces, esta es una inverse full figure, que lo que me dice es que cuando el material está orientado hacia una deformación en el 001, vamos a tener laberíntico en cíclico, celdas allá arriba y algo que es como una persistency band o PSV, o algo que no me dificulta mucho la deformación porque las dislocaciones se van entre medio de estas paredes. Bueno, con esta idea de que en función de la orientación podemos entender la estructura, proponemos un modelo que empieza en Transition State Theory, ¿no? Acá hay una ocasión de Rhenius, que todo el mundo sabe, lo que tenemos es básicamente un coeficiente adelante que a nadie le importa porque frente a la exponencial ese coeficiente no influye mucho y tenemos una ecuación que lo que hace es trata de, fenomenalmente, trata de describir el comportamiento de estas dislocaciones. Lo que tenemos allá es el corte, la deformación por corte por unidad de tiempo y aquí adentro tenemos la tensión. Entonces, si nosotros podemos resolver esta ecuación en el tiempo, podemos hacer tensión-deformación. Ese es el modelo crustográfico. Y lo que tenemos que entender es, esta es la variable de tensión que aplicamos, este es un backstress, este es otro tipo de resistencia que ahora voy a describir. Pero esta escala es la escala atomística. Entonces tenemos una dislocación que tiene unos obstáculos que pueden ser vacancias, pueden ser intestinales, pueden ser distintos átomos, que lo que van a caracterizar básicamente va a ser a esta energía activación, esta thermal stress, como lo llaman, y estos parámetros de perfil. La tensión de corte a térmica tiene dos términos bastante simples. Uno es lo que necesitamos hacer un bow out, el stress, la tensión de corte que necesitamos para hacer, para que aumente la tensión de la, o la distancia de la longitud, ¿no? En donde tenemos una energía por unidad de longitud de dislocaciones, y acá tenemos un parámetro estructural que requiere la distancia. Y ahí es cuando todas las imágenes de microscopía ayudan, porque esa distancia es importante. Si yo tengo un espaciado entre paredes muy chico, voy a requerir más tensión para hacer este bow out, porque el radio de curvatura es más chico. Y después lo que tenemos es una interacción entre dislocaciones, ¿no? Que esos son dislocaciones en el mismo plano, que se ven y se sienten. Entonces, eso es, digamos, es fácil entender que va a haber una resistencia. Lo interesante es que este parámetro, tanto desde los modelos, como dislocation dynamic o de los experimentos, este parámetro es casi invariante del material. Para muchos materiales de FSC, copper, nickel, aluminio, acero inoxidable, etc., este parámetro es punto uno. Y bueno, punto doce, punto quince, pero no puede ser ni cuarenta ni uno a lo menos tres, ¿no? Lo cual lo simplifica, porque ¿qué pasa si lo dejamos fijo? Y, obviamente, lo que tenemos es un balance de dislocaciones, en donde tenemos un término de producción, un término de aniquilamiento y un término de crosslip para aquellas orientaciones que puedan cambiar de plano. Básicamente, en FSC hay un solo plano que se puede hacer crosslip, o sea que esto es fácil, en BCC es un poquito más difícil, pero se puede hacer. Y lo otro que nosotros, que me parece uno de los temas más desafiantes en esta área, es entender el origen de la similitud. Que lo que me dice es algo tan simple y tan difícil como esto. El espaciado entre estas paredes, que yo veo en el microscopio, es inmediatamente proporcional a la tensión de corte. Y la constante es casi invariante al material. Depende si lo estoy haciendo monotónico o sáclico. Bueno, eso es un detalle. Pero cobre, níquel, aluminio, acero inoxidable, etcétera, etcétera. Todos estos FSC tienen un valor que para monotónico es de 7, 8, 9. Ya está. Un problema menos para el ajuste. Porque lo fijo y básicamente sé que todos los materiales deberían tener algo más o menos parecido. Y lo otro que está buenísimo, es que yo puedo ir a hacer microscopía y puedo validarlo. Bueno, yo puedo ver si mi modelo a esta escala, en la escala mesoscópica, tiene validez o no. Que es algo que normalmente los modelos no pueden hacer. Ajustan en la escala macroscópica y pretenden asumir que en la escala mesoscópica están bien, o mesoscópica, pero no validan a esa escala. En cambio, es tan simple como hacer microscopía. Entonces, en 2017 lo que propusimos es un modelo que lo que hace es nada menos que decir, bueno, esta pared de dislocaciones es rígida y está conteniendo la plasticidad ahí adentro. Y tenemos un modelo de Minfield de Eshba, que no es nada del otro mundo, solamente que lo adaptamos para el caso de corte, en donde toda esta tensión, que es como una tensión residual que ocurre dentro de esta celda contenida por la pared, toda esa tensión residual depende del wall fraction o de la morfología de esta pared. Si es elongada, es una cosa. Si es redonda, es otra. Y depende del ancho de la pared. Si es muy gruesa, es mucho más rígido y mucho más constrain. Y también cambia el camino libre de las dislocaciones. Con estas ideas, vamos a tratar de entender estas estructuras de dislocaciones con distintos cristales, en distintas escalas, con muchas formas de formación y con distintos materiales. Entonces, este es un trabajito que publicamos hace muy poquito, que es muy 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 simple lo que hicimos. Fuimos a la literatura y empezamos a ver Tiem, en cantidad. Y acá tenemos entre 10 y 15 materiales, en donde mostramos que esta estructura que se da en formación cíclica, muy baja tensión o muy baja deformación, el volumen de pared de dislocaciones es básicamente atérmico. No cambia con la temperatura homóloga. Para celdas de dislocaciones así, más esféricas, también es bastante independiente de la temperatura. Acá tenemos punto 3, punto 5 en la temperatura homóloga. O sea, acá es la mitad de temperatura de melting, de fusión del material. Lo cual, aquí a esta altura, nosotros ya esperamos que haya efectos térmicos. Hasta punto 3, punto 4, uno espera que no haya efectos significativos de la temperatura, porque está suficientemente lejos de la temperatura de fusión. Pero en cambio, para estas estructuras, que son los cristales orientados para que haya un solo plano cristalográfico deformándose preferencialmente, hay una gran sensibilidad a la temperatura. Y esto es muy importante porque nos permite diseñar modelos con estas variables incorporadas. Entonces, estos modelos yo no tengo que ajustar con la temperatura, este sí. Y lo otro que nos permite entender es cómo va a ser la historia de la deformación. Entonces, este es un caso típico de aluminio, que tiene esta forma en función, la tensión que uno mide en el ensayo en función del número de ciclos. Arranca-baja, sube, después baja, sube. Y lo otro que es interesante es la forma del loop, ¿no? Tensión-deformación. Como es cíclico, es cerrado. La forma cambia. Y lo que está cambiando es que acá hay un backtrack que es alto, aquí hay una tensión resultada de un backtrack que es alto, aquí no. Y lo que pasa es que aquí hay una estructura distinta a las otras. Esta es la base del modelo. Lo que no dije anteriormente es cómo elijo mi pared, mi fracción de pared de dislocaciones y cómo elijo mi camino del libre medio. Bueno, lo que hacemos es estudiar o identificar la partición de plasticidad en distintos planos cristalográficos. El modelo cuantifica en todos los planos cristalográficos cuánto es la plasticidad. Bueno, nosotros lo que hacemos es tratar de entender qué planos están activados y cómo se relacionan entre ellos. Por ejemplo, si hay dos planos que pueden tener crosslip entre ellos y la deformación entre ellos es mayor que una cierta cantidad, bueno, entonces podemos tener celdas. Pero, en realidad, si formamos locks, ¿no? Si formamos junturas de hearth, eso previene a la formación de celdas porque esta juntura es mucho más rígida. La energía de ese lock es mucho más alta, entonces se forman laberínticos. Entonces, esta es básicamente la mecánica de dislocaciones que nos permite, mediante el hacer un proxy con la plasticidad en distintos planos y nos permite predecir la estructura. Y lo otro que hacemos es ponemos el número de ciclos como una variable. Decimos, queremos predecir cuál es la respuesta para el ciclo tal. Y ahora vienen algunos resultados que, bueno, esto todavía no está publicado, pero es representativo de lo que venimos haciendo. Esta es dos órdenes de magnitud de la deformación plástica cíclica y en función de la tensión para distintos monocristales. Y lo interesante de esto es que esto tiene una cierta estructura típica y estos dos son el mismo material pero distinto al número de ciclos. Y lo que pasa es que ha cambiado la estructura. Se han formado celdas en aluminio a temperatura ambiente. Y uno puede ir directamente al experimento y ver qué porcentaje de todo el monocristal es celdas o qué porcentaje es otra cosa. Y es básicamente lo que mostramos en este otro gráfico que tenemos número de ciclos en función de la tensión. Y no es solamente que representamos la escala macroscópica, sino que lo resultamos porque estamos considerando el cambio adecuado de las estructuras. También hicimos los mismos para aluminio a baja temperatura en nitrógeno líquido. Esa era la tensión de deformación plástica. Y otro que hicimos es tensión en función del tamaño de la estructura comparado modelos con experimentos. Y lo que vemos es a baja temperatura, a alta temperatura, básicamente los puntos se agrupan. Lo importante es que no tenemos capacidad de ajustar esto. Estos son básicamente resultados que salen del madero solo porque tenemos una constante de calibración que es del orden lo que sabemos que es experimentalmente, 7 y 8. Pero después hicimos exactamente esto para níquel y cobre, que tienen la misma física, que tienen las mismas estructuras, pero que cambian las celdas a temperaturas mayores. Temperatura homóloga más o menos equivalente a la de aluminio. Y básicamente podemos, con el mismo modelo, representar lo mismo. Entonces, lo que es fundamental acá es que estas estructuras y estos coeficientes que caracterizan a esas estructuras son característicos de la estructura, no del material. Entonces, cada material que tenga esta estructura, uno, en principio, sin hacer nada, podría aplicar estos coeficientes y tener un resultado experimental. O un modelado, no experimental, un resultado teórico para poder comparar sin necesidad de tener el resultado experimental. Que es algo que yo siempre me río, que los ingenieros mecánicos o los científicos trabajando en estas áreas tienen el diario de mañana, ¿no? Porque tienen el resultado experimental, le ajustan unos coeficientes y le hacen un modelo. Y sí, yo también. Yo ya tengo el resultado, pero ¿cómo hago un modelo predictivo sin tener el resultado experimental? ¿Cuál va a ser mi comportamiento mecánico? Y para propiedades, por ejemplo, de ciclado, de fatiga, eso es extremadamente difícil. No hay modelos predictivos que me digan cuándo va a tardar este material en romperse si yo nunca tuve el resultado experimental de ese material. Eso es algo que no existe. Las hay en otras áreas, ¿no? Como yo sé que mañana no va a llover y no revivito hoy de la mañana. Entonces, la meteorología es muy predictiva. Estas áreas han sido muy poco predictivas y son básicamente correlativas. Bueno, y lo otro que también podemos hacer es a distintas temperaturas, ver estas distancias de estas celdas y cómo se relacionan las distribuciones en modelos y experimentos. Lo cual implica que no solamente tenemos la correcta distribución de los tamaños, sino que también la correcta dependencia de temperatura. Ahora, vamos a los parámetros que sí dependen del material. Porque, obviamente, sería todo muy lindo si todo fuese perfecto y nada de dependencia del material. Pero hay cosas que sabemos que sí, obviamente. Y una de las cosas que claramente dependen es esta energía de activación. Digamos, si tenemos una dislocación y queremos pasar por un obstáculo, depende del material o el obstáculo va a ser distinto. Y este es un típico caso que podemos analizar como en el Corea Dynamics. Y acá, esta es una muy buena referencia en donde lo que están haciendo es, bueno, ustedes saben toda la economía de hidrógeno, hay muchísimos estudios en esto y lo que están haciendo es, en este caso, es entender cómo un átomo de hidrógeno está obstaculizando el avance de una dislocación. Y lo que se sabe hasta ahora, básicamente que el átomo de hidrógeno en sí no hace nada sobre la dislocación, pero lo que sí hace es estabilizar las vacancias y las vacancias sí tienen un efecto sobre las dislocaciones. Lo cual lo hace mucho más complejo. No es un efecto directo y lineal, sino que uno tiene que empezar a ver todas las variables que hay alrededor. Entonces, acá, por ejemplo, en este caso, hicieron un análisis de Mercury Dynamics donde está la vacancia, la vacancia con hidrógeno, la vacancia y el hidrógeno separado y la vacancia aquí y la vacancia con hidrógeno ahí. Y, básicamente, lo que vieron es que la vacancia con hidrógeno, en este caso, es el que ve un cierto aumento de la tensión para desplazar las deslocaciones, comparado con este. Y estos casos, básicamente, este caso, donde está el hidrógeno suelto, no hace mucho. Obviamente que esto también depende de la configuración. Entonces, si uno quisiese extrapolar esto a la vida real, es mucho más complicado. En particular, cuando uno tiene una relación donde tiene un montón de elementos. Entonces, ya ahí es mucho más difícil hacer este tipo de cosas. Nosotros, en la mesoescala, lo que hicimos es... Nos quedamos en la mecánica clásica. Entonces, intentamos entender ese proceso con otras herramientas. Entonces, agarramos básicamente la misma ocasión, pero la escribimos en función de algo que sabemos y que tenemos mucha, mucha información. Porque los ensayos mecánicos tienen 100 años, 150 años, 200 años, ¿no? Hay 150 años de información de fatiga. Entonces, antes, cuando alguien me dice hay que hacer un ensayo nuevo, digo, bueno, pará, porque hay cuantos años de información. Entonces, pensemos qué hay. Entonces, lo que dijimos fue, esta es la tensión de fluencia, que es el momento o la tensión a partir de la cual empieza a haber plasticidad. Y hay mucha información de eso en función de la temperatura. En particular, temperatura criogénica, por debajo de temperatura ambiente. Para evitar que los procesos de difusión interactúen con las dislocaciones, ¿no? A temperatura ambiente o menos, el único que puede tener un tipo de interacción en donde la velocidad de dislocación es comparable con la velocidad de difusión es el hidrógeno. Pero si sacamos ese particular caso en donde el hidrógeno siempre está molestando a las dislocaciones, ¿no? En general, uno tiene que irse a temperaturas mayores para que haya un tipo de competencia entre la velocidad de dislocaciones y velocidades de difusión de los átomos. Entonces, teniendo información de la literatura de tensión de fluencia por debajo de cero grado, podemos tratar de ajustar estos parámetros que son los únicos que no sabemos. Todos el resto tenemos una cierta estimación independiente. Como dije este, por ejemplo, este es el parámetro que dije que valía 7 o 8. Y hay modelos y experimentos. Por ejemplo, este es el parámetro que vale .1 porque distintos modelos y distintos experimentos dicen que es alrededor de eso. Entonces, ¿qué hicimos? Estimamos cuánto es el error con que sabemos estos parámetros, nuestro best guess, con una cierta incerteza e hicimos un Monte Carlo. Y lo que hicimos fue predecir la energía de activación y la energía térmica, vas con este Monte Carlo. Y lo hicimos para un montón de materiales. Y después de este análisis, lo que vemos es algo que en principio nadie sabía. Y que es que la energía de activación de esta deslocución relaciona con la Stacking for Energy, la energía de apilamiento. Y lo interesante de esto es que hay modelos para predecir la energía de apilamiento. Hay modelos que no son perfectos, pero que tienen ciertos rangos de validación y que también están hechos, por ejemplo, como Necrodinámicos, DFT o ese tipo de herramientas. Y hay modelos empíricos y modelos termodinámicos. Entonces, si yo quiero diseñar un nuevo material, lo que puedo hacer es, predigo con la química esto, vengo acá y ya tengo mi energía de activación. Al menos una estimación. Y lo que no voy a saber con eso es el Thermal Stress. Porque eso depende fuertemente de la química y depende de, por ejemplo, si tengo muchos átomos o pocos átomos dificultando el avance de eso. Y como verán, por ejemplo, estos puntos son aleaciones que son mucho más altas la tensión que otros puntos como aluminio puro, que es básicamente muy fácil de formar. Otro de los análisis que hicimos es hacer el mismo análisis, pero con información de monocristales o policristales. Y lo que se ve es que los policristales tienen una distribución mucho más ancha. En cambio, los monocristales es muy angosta la distribución. Eso nos está diciendo cuánto nos está oscureciendo en la información del policristal los procesos reales físicos de ahí. Y lo otro que hicimos fue, que esto todavía no lo publicamos, lo hicimos para hidrógeno. Y queremos ver cómo cambia la energía de activación con el hidrógeno. Y aquí tenemos, con hidrógeno sube un poco, esto es aluminio puro con el .85, y esto es aluminio comercial puro. Y lo que vemos es que cuanto más pureza o menos contaminantes, más baja la energía de activación, como es esperable, porque hay menos obstáculos. Lo bueno es que nosotros no impusimos esto. Esto es lo que sale de la cuenta que hicimos nosotros. Y lo otro que es muy importante es que tenemos una incerteza. Que normalmente eso es algo muy difícil de conseguir cuando uno pone todo en el medio en la batidora. Bueno, ya terminando en las últimas cosas que estuvimos haciendo, que este es el que nos aceptaron esta semana, hicimos el modelo de monotónico. Es la primera vez que en un solo paper se publica un modelo que puede ajustar tres materiales, 16 curvas de monocristales distintas. Y lo bueno de eso es que nosotros ajustamos básicamente con cobre y después lo aplicamos a níquel y aluminio y tenemos un buen poder predictivo. Eso es poder predictivo. No estamos cambiando el ajuste. Y podemos hacer lo mismo con hidrógeno, que esto lo publicamos unos años atrás. Y lo que tiene el hidrógeno, que es un material, o sea, tiene un efecto muy interesante en los materiales metálicos. Esto es efecto de hidrógeno en aluminio puro, perdón, en níquel puro. Y lo que vemos es que en azul es hidrógeno. Y lo que vemos es que en los experimentos y en los modelos aumentamos la tensión para generar deformación plástica. Pero en el modelo cíclico o en el experimento cíclico la tensión en ciertos monocristales es más baja. Entonces, es como, no le viene nada bien. En uno me lo aumenta y en otro me lo baja el hidrógeno. Entonces, un mismo modelo que puede hacer las dos cosas, si uno no tiene la física bien, no lo va a hacer funcionar. Porque normalmente si uno quiere predecir esto y uno ajusta los modelos de cierta forma, todo junto, no va a lograr el softening en cíclico. Para eso hay que entender la física detrás, ¿no? Y es ideal que haya constantes o parámetros que no dependan de la química del material. Porque yo puedo, de nuevo, si no depende de la química del material, no depende del contenido de hidrógeno. Entonces, ese parámetro lo tengo que dejar fijo. Y no tengo que empezar a abusar o sobrefitear para poder ajustar la curva experimental en realidad porque no tengo suficiente información física. Imagínense que no es fácil hacer modelos con hidrógeno, perdón, ensayos con hidrógeno, es explosivo, ni hablar de ensayos con hidrógeno a alta temperatura. Que, por ejemplo, es uno de los problemas que tiene el área nuclear, ¿no? ¿Qué pasa con 300 grados dentro de un reactor nuclear cuando tengo hidrógeno que es el subproducto de una reacción nuclear y se me empieza a acumular? Bueno, ¿dónde está la resistencia mecánica a ese material en esas condiciones? No hay, es muy difícil medir eso, es muy costoso, ¿no? Y así puedo empezar a poner todos los elementos de la tabla periódica o puedo empezar a poner todas las condiciones de, digamos, de temperatura, de formación, presión o lo que quieran. Entonces, la materia experimental explota. Y, si fuese por, digamos, si no hubiese una ingeniería que de alguna forma resimplifica todo a una escala que uno casi piensa que es absurdo, no podremos hacer nada. Pero los tipos lo hacen, ¿no? Los tipos tienen un reactor nuclear funcionando. nosotros lo que estamos intentando es tratar de amigar las dos cosas. ¿Cómo entendemos? Con modelos predictivos. Bueno, y este es el caso de acero inoxidable, en donde lo que hicimos es ajustamos estos materiales, perdón, estos coeficientes que son independientes del material, porque son característicos de estas estructuras, se los ajustamos a cobre y después predecimos los, las curvas para el acero inoxidable, que hay tres curvas en literatura y es muy difícil tener un mono que está de acero inoxidable. No hay en el mercado, no existe, y les diría que la única persona que yo sabía que lo hacía era un ruso, que olvídate hoy, ¿no? que lo vaya a hacer. Entonces, no hay, ¿no? Nuestra estrategia desde el punto de vista experimental para esto es, en vez de agrandar el cristal, es achicar la prueba esta. Entonces, estamos cortando monocristales, como les mostré en la primera filmina, de 50, 100, 200 micrones, pero ahí se me acopla el efecto del tamaño. Entonces, tengo que entender el modelo físico para desacoplar el efecto del tamaño y el efecto del monocristal en sí. Y ya casi terminamos. Bueno, básicamente esta es la última filmina y nada más aburrido que una filmina de... ¿Cómo? ¿Se puede pasar? ¿Sí? Claro. Entonces, con esto, básicamente lo que les quería mostrar es una área que tiene una ingerencia, una ingerencia claramente ingenieril, social, pero que requiere entendimiento muy profundo de la física de los metales. y es la interacción entre modelos y experimentos con muchísimas técnicas en donde normalmente una persona es experta en una de esas técnicas, pero que uno tiene que entender la gran imagen, el big picture de todo, para entender cómo poder contribuir a lo que otra persona necesita. Y todos esos tienen un rol realmente en diseñar nuevos materiales, por ejemplo, que es uno de los grandes desafíos que tenemos. Para darse una idea, la industria aeroespacial antes tardaba 20 años en diseñar una nueva aleación para una turbina. 20 años. Significa que en tu vida vas a tener dos proyectos. Te jubilaste y dije, bien, hice dos aleaciones en mi vida. Eso es muy costoso. Y la idea es que en los últimos 10 o 15 años se ha empujado a reducir ese ciclo de 20 a 5 años entre empezar a certificar y la forma de hacer eso es con la integración de modelos y experimentos. en donde uno puede hacer modelado que mientras uno pueda mantener la incertidumbre de esa predicción, si uno puede cuantificar cuánto es la incertidumbre de esa predicción, es suficiente para optimizar dentro de la computadora distintos procesos de manufactura, de química, de física, de materiales, bueno, muchísimos procesos, ¿no? cuando uno tiene un ranking después no tiene que ensayar los 100 primeros, puede ensayar los primeros tres. Y tiene muchas mejores chances que haciéndolo random anteriormente como prueba y error, ¿no? ¿Si hay alguna pregunta? Aplausos. 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 Aplausos.